Por Miguel Choza, que este año no saca su chirigota, pero escribe la comparsa de Chiclana, que serán los trimilenarios y serán quien cierre función en esta noche de hoy. Ahora, la chirigota de Chiclana, los rebujitos. Desde un país que desmarcha, desde que era una muchacha, lo siento en tu sentir. Y tú, que esta noche estás de suerte, porque me has arreglado los dientes, y traigo para ti aquí. Yo soy el psicólogo, el mago, el showman en este bar. Yo soy camarero, con eso no puedo, es tan vulgar. Si tú, me pides un poquito, yo te lo hago así. Pero, si quieres una caña, no me sale a mí. Te doy un botellín, llegó la fiesta, a mi carito, ya se presentan los rebujitos. Si estás de fiesta, con tu bandilla, aquí te espero, vente sin guiña, ya, ya. Los rebujitos, ah, los rebujitos, ah, los rebujitos, con los rebujitos. Os presento el G, Jorge Javier Másquez, el único y verdadero, inconfundible porque lleva el pepino entero, con los rebujitos. Os presento el cubata Pablo Iglesias, sencillo, pero de moda. De eso solo es, rom con cola. Rebujitos, con los rebujitos. Rebujitos, con los rebujitos. Y este es nuestro hotel estrella. ¡Adiós! ¡Está equivocado! ¡Os presento a mi suegra! ¡Oh, oh, oh! Llegó la fiesta, a mi carito, ya se presentan los rebujitos. Siéntate a fiesta, con tu bandilla, aquí te espero, vente sin guiña. Vente a mi barra, que yo te invito a hacer ronda. Vente a mi barra, que no te arrepentirá. Que yo te pongo los juguitos de alegría y que no sorprenda el día. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por razón de carnaval! ¡Llegó la fiesta! ¡Adiós! Bueno, pues ya ves, primero juegan al despiste con el nombre, aquello de los rebujitos, este grupo de gaditanos, de música. Sí. Pero, ¿no? Vienen de coctelero, con este sello particular, Javi. ¡Uh! Haciendo tipo. ¡Qué gran nivel hay este año de Chiricotas de Chiplana! El otro día con los Serenísimos. Me encantaron estas Chiricotas. Un estilo muy diferente a esta Chiricota, ¿verdad? Sí, sí, sí. La de los Serenísimos, más clásica. Exacto, esa es clásica y esa es otro toque. Otro proyecto. Y son, si no me equivoco, tres agrupaciones de Chiclana en cuartos de final. Eh, coinciden hoy estas dos últimas, esta Chiricota, la comparsa que viene después y la Chiricota de los Molina, que ya cantó el otro día. Pues felicidades a la población, porque... Sí. ...no es fácil meter tres agrupaciones. Sí, había otra comparsa que no ha podido pasar, que eran los rocamboles. Los rocamboles. Gracias. Y el coro de Antonio de Alemania, que también se ha quedado... se ha quedado fuera. Preliminares, sí. 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 Gran afición que hay en Chiclana, eh. Sí. Sí. Y grandes peñas, Perico Alcántara y compañía. Sí, bajamos la gente buena, eh. Sí, a favor, eh, eh. Es como la cara, a suño. Sí, y el ojo está aquí. Se hace la guerra esa. Dentras de la barra Then strataskui lo mismo ...de tener��� dedicado a li queue Detrás de la barra, me toca darle consejo al que se sienta aquí derrotado. A la claridad del día, me hablaba un carnavalero hundido porque su agrupación no da pa' pasar el corte y le persiguen la maldición. De ver como cabaño se deporona otra ilusión, en esa maldita nociende en la ciudad de Cádiz. Y el pobre me comentaba si trabajamos como el que más, porque Cádiz no nos quiere, porque no niega su miel, si ya no nos quedan fuerzas para volverlo a intentar. Mi querido compañero, acásate costelero y llénate la bebida. Te aseguro que te entiendo, porque esto que estás sirviendo es la historia de mi vida. Yo, que vine con un piano y tantas cosas que he contado, es pirata pata palo y no sé cuántas veces más, viviendo en la cuerda floa y casi siempre me he caído. Pero ya ves, el hombre se hace más hombre cada vez que se levanta, el corazón en la mano y la cabeza siempre anda. Y el día menos pensado, no pretendo que lo entienda, pero pastan las estrellas y este bendito te arro, hoy te da todo lo que te ha gritado. Un bonito pensaje para todas esas agrupaciones que se han quedado en el corte de preliminares y para las que se quedarán el sábado en el corte de cuartos a semifinales. Este teatro te da todo lo que te quita en un momento determinado. Es un golpe duro siempre eso de quedarte fuera, pero hay que comprender que el jurado también tiene una labor dificilísima, son muchísimas agrupaciones y es complicado, cada uno tiene sus buchas. ¿Y a ver a mañana con el paso a semifinales? Bueno, bueno, a ver qué pasa. Pues yo creo que va a haber alguna que otra babucha volando. Va a haber babuchazos. Lo de siempre, todo el mundo contento no puede estar. Y es que en las semifinales estamos hablando de tres jornadas que van a ser prácticamente tres finales. Siempre, siempre los últimos años que son las semifinales son una final grande. Oye, que yo me sé de uno que le ha tocado la entrada para la final. A mí, a mí, a mí. ¡Anda! La verdad que estoy súper contento, claro. ¿Dónde vas a estar, a ver? En el anfiteatro. ¿En el anfiteatro? Hace diez años me tocó otro en el 2006. O sea, que eres repetidor. Bueno, tenía que esperar diez años, ¿eh? Vienes el 16 y vendrás en el 2026. Bueno, yo lo firmo. No hay prisa. Lo firmo. Nosotros también estaremos en la final, afortunadamente todo el equipo. ¿La del 2026? La del 26 también. Hombre, que lo veamos todos. Hasta claro. ¡Ese es el Día del Padre! En el Día del Padre Yo siempre vuelvo en el Facebook una fotito ahí con mi viejo En el Día del Padre Y busco una barrafada en donde ponga lo que le quiero En el Día del Padre o mi madre de mi alma yo no escatismo en demostrar Que la mía es la más guapa por muchos años que te engañas Y pongo una foto suya de jovencita y así verás Lo orgulloso que me siento de mi madre que es abuela Y cuando tomo esas cosas entonces yo me pongo a esperar A ver quién me lo comenta Aunque ahora que me di cuenta Ni mi padre ni mi madre tiene Facebook ni Tiena El 14 de febrero me levanto y lo primero que hago es coger el móvil Y le pongo a mi charito para que quede clarito Lo enamorado que estoy Y cuando a mi niña la grande en el colegio le dan El boletín de las notas cuando llega Navidad De prisa juego la foto y le doy la enhorabuena Yo soy así pendiente de los detalles de la gente a la que quiero Y que todo el mundo sepa lo que yo siento por ellos Y que es por eso que le escribo Que el día te han señalado Aunque sea una vez al año Y me quedo más tranquilo Porque a la cara nunca se lo digo Lo importante es decirle a nuestras mujeres Madre, mujer, esposa, hija Que la queremos, ya sea a la cara o a través de un vaso doble de carnaval Claro, parece que nos cuesta, ¿no? Y ahora lo que estábamos comentando Que ahora su madre tiene Facebook y nada Y parece que no hay otra manera de comunicarnos En las redes sociales como escaparates permanentes De sentimientos que a lo mejor a quienes se dirigen no les llegan Está claro, está claro Ya ven, aquí grandes éxitos de ayer y hoy Más de ayer, ¿no? ¿Esta cuál es, Miriam? Esta era la misma que de preliminares Sonia y Selena Pues una que me sé, Quique Era de cuando yo todavía me movía en la noche El tiburón no la han sacado El tiburón Me movía en la noche El tiburón no la han sacado, ¿no? Tú eres del frigurón El frigurón como el cuarteto del Gago El frigurón Qué grande clásico Qué antiguo, oye Es que ve que por la música os estáis delagando la edad Yo por eso me callo Mejor me callo, ¿verdad? Que si hablo Ronda de Chupito Le quiero hacer al negro del WhatsApp un cumplecito Con la sorpresa de que al final te enseña el mandado Tú no te enteras de que ese tema está un bicho Que todos los chistes va a sacar negro Ya están quemados Eso da igual, pero en verdad está todo gracioso Que no, que todo lo que diga yo ya lo he visto en alguna foto Que salgáis como un rey mago Lo he visto Ya con la campana el fin de año Está en el WhatsApp Te estoy diciendo que ese negro Está muy visto y muy brillado Querido Vos ha cargado a tu mujer Y tú ni la has visto ni te has pelado A ti que siempre me da larga Pa' cambiar el arte que me ha preparado Es el concepto que ahora mismo yo me acabo de inventar Ya, 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 ya Mira qué cosa más bonita Esto se merece una parita Y... 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 Y a mí en el mío por la verdad se me fue la paro Yo me inventé que era ingeniero electricista Buscando un ropa, trabaja adentro de un barco, un petrolero en medio del Mediterráneo, mirada donde mirada, allá de agua por todos lados. Un día hubo una avería, se fue la luz, mandé llamar al ingeniero, yo dije ah, cuando me llevaron al cuarto y vi tantísimo cable, le dije a jefe hay que esperar porque la avería es de la calle. A ti que siempre me da la vida, la camelante te voy a preparar, este concepto que ahora mismo yo me acabo de inventar, ya, 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 mira que cosa más bonita, esto se merece una parita. Bueno, pues nos sirven los cócteles y música discotequera para decirle ya adiós a nuestros amigos de Caiclip, muchísimas gracias por la visita, por el detallazo que os habéis marcado y a seguir triunfando. Oye, nos vemos por las redes sociales, ¿no? Por las redes sociales, por aquí, por Cádiz, por donde haga falta. Ahí está. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, os auguro muchísimo éxito con esta idea de Caiclip. Gracias. Y muy atentos próximamente, ¿eh? Que la cuaresma después de este concurso. Se quedan saliendo de más agrupaciones, ¿eh? Ahí está. La vemos, guerra con Caiclip. Pues muchas gracias, felicidades por la iniciativa y encantados con vuestra visita, aunque nos queda por escuchar este popurrí de la chirigota, esto re bujito. Bueno, pues animándonos. Popurrí muy divertido, ¿eh, Miriam? Sí, sí, muy atentos al popurrí porque... Nos dibujamos en un panorama político nada más que... Arrancar, bastante interesante. Ahora viene la cuarteta, ¿no? De los partidos políticos. Sí, sí, al principio, sí. Es que no recordaba si era del popurrí o era un cuple. Ya están las botellitas puestas en la mesa del medio. Sí, atentos a la mesa central, que nos van a preparar un cóctel muy divertido. Ahí lo tenemos en pantalla, precisamente. Señoras y señores, organicemos las botellas. Ahora hay que preparar una bebida que a tu España va a gustar. El rojo va a centro, le 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 le. Eso no va a saber nada. Pero el naranja la derecha ve a tirar. Tiene fundamento. Y estos dos de aquí se quedan aquí, pero más para adentro. El morado no sé con quién lo voy a combinar. Esa voz que tiene no le da bien a ninguno más Y a no sé qué hacer, esto de verdad es una locura Voy a tomar por culo con las botellas a la basura Desde chiquitito me empezaba a gustar Este movimiento que hago pa' trabajar Mi madre decía que no era normal Pero es que lo mío era un no para Estar concesión me hace feliz Y cuando viene una prima La haría siempre así Y es que tengo una manía Ah, veinticinco la haría Ah, y es que tengo una manía Y no paro de pensar en ti Oh, 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 oh El cliente siempre lleva la razón El cliente que va a tomar el señor El cliente una carta por favor El cliente, el cliente Y va a preguntar ¿Qué puede tomar? Este de aquí es una maravilla Lleva limón y un pelín de vainilla Este también, piña colada O este que tiene manzana pelada Tengo el bolito gordito de ron O el colibeli que no lleva alcohol ¿Te gusta el anil? O este de aquí O este de lima con romba que rí Tengo linebra, cola que quiera Boca, whisky, tequila, trajera Tengo licora de todos los dolores Guarba, querer Este de mango O el de canela que es afrodisiaco Le da la maquinita del tabaco Bueno Un ron con coca cola Sí que me voy a tomar Ahora mismo en un momento Se lo vamos a preparar Sube la mano por la derecha Sube la por la izquierda Hielo en la mano, vaso en la mano Mira como se cuela Hielo en la mano, vaso en la mano Mira como se cuela Un, dos, tres y... Sube la mano por la derecha Sube la por la izquierda Hielo en la mano, vaso en la mano Mira como se cuela ¡Oye! Hielo en la mano, vaso en la mano No puedo aguantar En los días que esto es tan petao Que te venga el típico pesao ¡F! Cuatro filas más pa' atrás ¡F! Es mortal Me llama como si me conociera El que quería tirarle una botella Hasta que me pude vengar Me estaba vejando Con la noche aguantando Voy disimulando El colega allí Se lo vi Especialmente para ti A ver si te gusta A ver si te gusta Se comenzó ahí Y se me quedó mirando ahí Claro que me gusta, jefe Pero esa luz y es lo que está caliente Y de aquí yo tené en cuenta Ya que yo soy un aprendiz Bendito ni poder No te preparo yo pa' ti Cuatro hojas de menta Unas margaritas Granos de pimienta Frutos secos y gomitas Un poquito de vainilla Mantarinas Y remueve, remueve Mira qué belleza Ha quedado del carao Pero ponle una cerveza Aquí estoy preparando una petición Lleva copo y no sé cómo romperlo yo A verlo, a verlo, a verlo, a verlo Y no paro de marcar a aquellas dos chabalas La discoteca entera está pendiente de las dos Bailando Y yo con el coco me cago en su cuerpo A ver si lo parto Con su física y su mímica También su anatomía La cerveza y el tequila La cerveza y el tequila Cómo se mueven las días Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no sé ni lo que estoy En qué se me van los ojos Y no puedo con el coco Yo me estoy corriendo loco Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Estar contigo Bailar contigo Pasar contigo Un ratito bueno Pero ahí no puedo Bájátelo 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 Ahora voy Ya ves que no sé, que no te la sé, que me paro pa' que a ti te guste. Llego años buscando el ingrediente, pensando tan solo en que disfrutes. Sabe bien que sueño, preilusión, aquí nunca faltó, y que lo hice conmigo y sin prisa. Pero si lo que te preparé a ti no me gustó, volví con la mejor de mi sonrisa. Se van, se van los rebuguitos, se van, se van los rebuguitos, y con este bailecito se va un poquito a poquito. Porque ya se van los rebuguitos, se van los rebuguitos, y si me toca la parma, pues yo te invito un chupito. En este grandioso bar, como lo que tengo vine a dar, echando en la contadera lo que me queda del alma mía. En este grandioso bar, que nunca salga en la vida ya, llena la coma mi amigo y brinda por Dios contigo. Por ti por los rebuguitos. Por ti por los rebuguitos. Por ti por los rebuguitos. Se van, se van los rebuguitos, se van, se van los rebuguitos, y con este bailecito se va un poquito a poquito. Porque ya se van los rebuguitos, se van los rebuguitos, y si me toca la parma, pues yo te invito un chupito.